Y para todas las chicas guapas, de Mazatlán Villa de Flores, goza No se que paso, ni que sucedio, con la mujer que amaba Pues me abandono, solo me dejo, tristeza en el corazón Mi amor fue tan grande, tan puro y sincero, pero no le importo El amor que le daba, tan solo buscaba, jugar con mi corazón Para Ángel Martínez y Roseda Gutiérrez, gracias por su apoyo Dime por qué, por qué, por qué, dime Dios mío, por qué se fue Por qué, por qué, por qué, por qué, si yo la quería como nunca me Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Dios mío, no sé por qué Antonio Gutiérrez, escucha mi cumbia No sé que paso, ni que sucedio, con la mujer que amaba Pues me abandono, solo me dejo, tristeza en el corazón Mi amor fue tan grande, tan puro y sincero, pero no le importo El amor que le daba, tan solo buscaba, jugar con mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, dime Dios mío, por qué se fue Por qué, por qué, por qué, por qué, si yo la quería como nunca me Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Dios mío, no sé por qué Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por quién